¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Hoy día con las tías les queremos enseñar una canción de las partes del cuerpo. Por ejemplo, los pies, la cabeza, entre otros. Lo vamos a escuchar ahora moviendo nuestras manitos así. Y dice así. Estas son las manos, estos son los pies. ¿Dónde están los ojos? Aquí ya los ves. Esta es mi cabeza y esta es mi nariz. Tengo dos orejas para huirte a ti.